El video pasado de Dulce Cultura nos dedicamos a contar la historia del gelato, así que el día de hoy visitamos 3 heladerías que los venden. Primero, con nuestro pasapostre, llegamos al helado bonito de la vida. Aquí sirven los helados más frescos y de los ingredientes más puros. Se los juro que hasta el helado del té me supo a té. Venden sabores como limón, maracuyá, fresa, sabores veganos como de cacao, mamey, cardamomo, cajeta, entre otros. Y todas las pruebas te las sirven en cucharas de metal para no generar residuos. Además, cuando ya pides tu helado, vienen en conos de galletas también para no contaminar. Yo me pedí de plátano con mamey, pero les juro que todos los sabores que probaba estaba delicioso. Todo depende del sabor que se te antoje en ese momento. Y aquí estoy muy contenta con mis dos bolas de helado. Hace años, les juro que hace años no me compraba un helado y este en verdad me hizo muy feliz. Por supuesto, aquí está mi sello del pasapostre y el menú para que puedan disfrutarlo completo. Después nos fuimos a dar la vuelta mientras me acababa mi helado. Nos encontramos a un magnífico músico tocando el clarinete y llegamos a Amorino. Yo hace mucho quería probar de estos helados y hoy fue el día. Entre sus sabores se encuentran fresa, mango, banana, lychee o más dulces como yogurt, avellana con chocolate, chispas de chocolate, vainilla, pistache, coco, café. Podrán ver aquí como el helado de café viene con granos de café por encima y todos los sabores vienen con un macaroon de tu elección. Estos son los tamaños y el menú. Todos los ingredientes son frescos como deben de ser los gelatos y acá está mi bella flor de dulce de leche con macaroon de caramelo. Como último destino llegamos a una gelatería que nos enseña a ver el mundo desde otros ojos, Gelatoscopio. Este lugar fue creado por la chef repostera Fernanda Prado. Y aquí todos los gelatos están preparados de distintas maneras, por ejemplo, licuados, batidos, distintas presentaciones de al litro, de medio al litro. Y hay sabores muy divertidos, por ejemplo, brownila, carajillo latte, platanífico, almendrísimo, chocoadicto, nube fresónico y más. Y como yo ya me había empalagado un poquito de los dos dulces que pedí anteriormente, me pedí el curcumango, una opción más fresca. Y me lo sirvieron con fruta y sus sombrillas. Encantó el diseño de este lugar y los colores. Aquí me tomé una foto en el espejo de ojo de pescado. Y disfruté mucho de esta experiencia única de pedir un helado. Nos vemos en el siguiente video.